Buenas a todos, hoy vamos a ver cómo podemos comprobar si nuestra memoria RAM está fallando o tiene algún problema, y además lo haremos sin usar ningún programa, ya que Windows tiene su propia herramienta para esta tarea. En concreto simplemente nos vamos al buscador de Windows abajo a la izquierda, y escribimos este comando que estáis viendo, mdsched.exe, y como veis os saldrá esta aplicación del mismo nombre, por lo que le hacemos clic para abrirla. Si no os apareciera la aplicación, otra manera de llegar a ella es escribir primero el comando ejecutar, y abrís esta otra aplicación, para luego en el recuadro de búsqueda escribir el comando de antes, mdsched.exe. De este modo nos saldrá esta ventana que estáis viendo, en donde se indica que vamos a comprobar nuestra memoria RAM, y se nos pregunta si vamos a hacerlo ahora, lo que hará que el PC se reinicie inmediatamente, o si queremos hacerlo la próxima vez que reiniciemos el PC manualmente. En mi caso como es lógico voy a seleccionar la primera opción para reiniciar ahora. Al reiniciar se cargará desde el arranque, la herramienta de diagnóstico de memoria de Windows, iniciándose el proceso de forma automática, por lo que no hace falta que hagamos nada, simplemente dejaremos que se complete, ya que el PC se reiniciará por si solo una vez finalice. Como vemos durante el proceso se muestra el estado, y si todo es correcto os saldrá el mismo texto que a mi, indicándonos que Windows aún no ha detectado ningún problema, aunque habrá que esperar a que termine para tener los resultados completos. Este análisis puede durar alrededor de una hora dependiendo de los módulos de RAM del equipo y su capacidad, por lo que hay que tener un poco de paciencia, siendo mejor llevarlo a cabo cuando sepáis que no vais a necesitar usar el PC durante ese tiempo. Además si os fijáis, si pulsamos a la tecla F1, nos salen algunas opciones avanzadas, pudiendo seleccionar entre una prueba básica, una estándar que es la que se efectúa por defecto, y otra extendida cuya duración es aún mayor. Si bien con la estándar es más que suficiente, por lo que no es necesario cambiar nada, sobre todo si solo estáis haciendo una prueba rutinaria. Yo voy a acelerar el vídeo para no haceros esperar, y como veis al terminar, que en mi caso no he encontrado ningún problema durante todo el proceso, el PC se reinicia automáticamente. Una vez con el PC reiniciado, es posible que os salgan los resultados de la prueba, pero si no es así, como es mi caso, podéis verlos desde el visor de eventos de Windows. Para ello ahora en el buscador de Windows escribimos visor de eventos, como estáis viendo, y abrimos la aplicación que lleva ese nombre. Se nos abre esta ventana, y en ella desplegamos la opción que pone registro de Windows, y nos vamos donde dice sistema, que es esta otra opción de aquí. Una vez en ella, fijaros que a la derecha hay un botón que dice buscar, y lo que tenemos que hacer es pulsarlo para que nos salga esta otra ventana, y seguidamente escribir lo que estáis viendo, Memory Diagnostic, todo junto. Pulsamos siguiente para buscar la información relacionada con el diagnóstico de la memoria que hemos realizado, y nos sale este resultado que dice Memory Diagnostic Result, por lo que ya solo tenemos que hacer doble clic en esa información, y podemos ver el resultado, que en mi caso se nos confirma que Windows probó la memoria, y no detectó errores, por lo que todo está correcto. Aunque si en vuestro caso si os ha detectado algún error, y además estáis teniendo problemas con el PC, como que a veces se cuelgue o se os sale alguna pantalla azul, es posible que el fallo se deba precisamente a algún problema relacionado con vuestra memoria RAM. Hasta aquí el vídeo, espero que esta información os pueda haber sido de utilidad, si es así podéis darle a like, o si tenéis cualquier duda dejarla en los comentarios, y no olvidéis suscribiros. ¡Suscríbete al canal!